Esta noche nos ponemos románticos y cantamos todo el Perú Dame un besito Amor Cariño mío Porque mañana me voy Imitarte podrán Pero jamás igualarte y ser como tú Eres y siempre serás El cantador de mis amores ¡Ruspe! 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 ¡Denosante! Esto es tu canción Esta es tu inspiración ¡Lo digo yo, claverquillas! ¡Idiopa, el chéretón! Dame un beso, un abrazo, un besito Porque mañana me voy ¡Yo me voy! ¡Me voy! Dame un beso, un abrazo, un besito Por última vez, mi amor ¡Adiós, chiquita! ¡Adiós! Te juro vas a sufrir ¡Sufrir! Te juro vas a llorar ¡Llorar! Te juro vas a morir ¡Morir! Por mi amor vas a sufrir ¡Ya lo verás! ¡Ya lo verás! Te juro vas a sufrir Te juro vas a morir ¡Adiós! Te juro vas a llorar ¡Escuchamos! Por mi amor vas a sufrir ¡Por mí! Por mi amor vas a llorar ¡Por este pechito! Toma un besito Aunque sea la última vez Porque mañana Pasado Me voy Me voy para siempre Y cuando yo me voy Nunca regreso Ya tú sabes Ya tú sabes Unita más cantamos chicas Dame un beso Un abrazo Un besito Porque mañana me voy Me voy Dame un beso Un abrazo Un besito Por última vez mi amor Un besito que me dure Te juro vas a sufrir Te juro vas a morir Te juro vas a llorar Por mi amor Vas a sufrir Te juro vas a morir Te juro vas a llorar Te juro vas a sufrir Te juro vas a morir Por mi amor Vas a llorar Por mi amor Vas a sufrir Eso Por mis besitos Tú llorarás Por mis abrazos Tú sufrirás Tarde o temprano Recordarás Último beso Que yo te di Recuerdos 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 Que darán Pero este besito Que te voy a dejar Conmirarás Mujer Porque yo Yo fui el primero Y el segundo Fue el usted De los antes ¡Ja, ja, ja! ¡No no le sale el primero Y el segundo Sino ¡El mejor! ¡Solo para la empresa Conifación En la Certa y Pepe Una cervecita, papá ¡Huepa! 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 ¡Huepa ya! ¡Y ahora, ahora, ahora! ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo eres! ¡Así! 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 ¡Chiquita! Ese pasto yo quiero ver Ese pasto yo quiero ver Ese pasto yo quiero ver Muévelo, muévelo, muévelo Abajito mami, abajito mami, abajito mami, abajito mami Qué rico, qué rico Qué bueno, muy rico Se me viene, se me viene Se me viene, se me vino la alegría